¡Aleluya! ¡Todo el mundo! ¡Cante conmigo! Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna En vez de todas, lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy ¡Aleluya! ¡Aleluya! Adoramos hoy Eres el Señor Te adoramos hoy ¡Aleluya! ¡Aleluya! Adoramos hoy Eres el Señor Eres fiel Señor eres fiel y tu misericordia eterna Cante conmigo Señor eres fiel y tu misericordia eterna En vez de todas, lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy ¡Aleluya! 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 Adoramos hoy Eres el Señor ¡Aleluya! 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 Manos arriba, hazle la voz Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel Eres fiel, eres fiel, siempre fiel Siempre fiel, eres fiel, eres fiel Siempre fiel, siempre fiel Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel Como dicen mis metales Tu poder es fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Levantando las manos, di Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Gente de todas, tengo a nación, de generación a generación Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Adoramos hoy en el Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Adoramos hoy en el Señor Adoramos hoy en el Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Adoramos hoy en el Señor Eres Señor, eres fiel Si Señor, si Señor Eres bueno, eres fiel Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel Eres fiel, siempre fiel Eres fiel, siempre fiel Eres fiel, siempre fiel ¡Eres fiel, eres fiel! ¡Siempre fiel, siempre fiel! ¡Eres fiel! ¡Eres fiel, siempre fiel! ¡Eres fiel!